La Gobernación de Zamora Chinchipe presenta su informativo institucional. Acción directa, gobernabilidad, gestión de riesgos, seguridad ciudadana, manejo de conflictos, accionar y apoyo institucional. Unidad de comunicación www.gobernacionzamorachinchipe.gov.es Amigos y amigas, saludos cordiales, bienvenidos al informativo Acción Directa de la Gobernación de Zamora Chinchipe. El Ejecutivo Provincial informando a sus mandantes. Con la finalidad de cumplir con la planificación anual de la política pública prevista para el año 2013, la Gobernación de Zamora Chinchipe capacita a su personal. El taller de capacitación y elaboración de la programación anual de la política pública PAP de la Gobernación de Zamora Chinchipe para el año 2013, se impartió a funcionarios del Ministerio del Interior de la provincia. La capacitación tiene una duración de ocho horas intensivas dirigida a comisarios, tenientes y jefes políticos, con sus respectivos secretarios y secretarias, así como a los jefes departamentales de la planta central. La programación anual de la política pública es una herramienta de control que permite planificar las actividades para el año, verificar el avance de la ejecución de actividades, proyectos, programas y planes en relación a lo presupuestal. El Gobernador José Paqui dio la bienvenida a los participantes, explicando la importancia de este nuevo modelo y herramienta de gestión pública, que anteriormente se conocía como Plan Operativo Anual o POA. Hacer una planificación del año siguiente, el día de hoy, o sea, y si pongamos todo, todo lo que vamos a hacer, porque si ponemos lo que no vamos a hacer, entre lo planificado y lo ejecutado va a haber una diferencia enorme, y consecuentemente una mala nota. A la vez aclaró que el nuevo modelo de gobierno es por resultados, y de eso depende la permanencia de las instituciones o funcionarios. Añadió que la Gobernación de Zamora Chinchipe ha sobresalido dentro de las tres más eficientes del país, siendo la mejor muestra del trabajo realizado. La capacitación está a cargo del Director de Planificación de la Gobernación, Ingeniero Bolívar Aguirre. Tenemos que entregar esta programación en este mes de mayo hasta el 31 de mayo, de acuerdo con un instructivo, tiene que estar entregado a la Dirección Nacional de Planificación en Quito, por lo tanto, el día de hoy vamos a dar las directrices y las pautas para trabajar en ello. Beneficiar a las personas con discapacidad auditiva de la provincia es el objetivo de la Vicepresidencia de la República a través de la Misión Solidaria Manuela Espejo, que entregó ayudas técnicas a este sector vulnerable de la Amazonía. En el Auditorium del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Zamora Chinchipe, la Vicepresidencia de la República realizó la segunda entrega de auxiliares auditivos para esta provincia. El evento contó con la participación del subsecretario para la zona sur de la Vicepresidencia, Patricio Cueva, el gobernador José Paqui González, autoridades de salud y beneficiarios. Patricio Cueva manifestó que en el 2010 se entregó 36 prótesis, y en esta ocasión 58 personas con discapacidad auditiva son las beneficiarias, las mismas que mejorarán sus condiciones de vida en cualquier ámbito en el que se desempeñen. Estamos realizando ahora la segunda entrega de prótesis, como lo había mencionado, ya hicimos una primera entrega en que se atendieron a 36 personas. Hoy día vamos a hacer la entrega de prótesis auditivas a 58 personas, se les va a entregar 84 prótesis, y aspiramos en este año a atender alrededor de 180 personas con los auxiliares auditivos. Yo agradezco al presidente, al Eugenio Espejo y al CEAL de Lea del Hospital, que me ayudaron con los audífonos para mi hijo, y a veces yo tenía problemas en la escuela, pero ahora mi hijo ya no voy a tener problemas porque mi hijo ya va a comenzar a oír clarito. La autoridad se refirió también a los proyectos que impulsa la Vicepresidencia de la República, como el bono Joaquín Gallegos Lara, y la construcción de viviendas Manuel Espejo. Añadió que en este año se construirán más de 100 viviendas para Zamora Chinchipe. De su parte, el gobernador José Paqui González dijo que cuando existe voluntad, solidaridad y principios de humanidad, acompañados de la voluntad política de un gobierno que mira a toda la sociedad ecuatoriana por igual, es posible asignar recursos e impulsar programas y proyectos para beneficiar a toda la población, de manera especial a las personas con discapacidad. Ningún gobierno se ha acordado de ellas y que ahora les devuelven la esperanza de seguir viviendo. Y gracias al señor presidente y al señor vicepresidente por esta ayuda que es solidaria y así se hace la revolución ciudadana. Las ayudas técnicas entregadas son equipos digitales de última tecnología para los sectores más necesitados. Esto permitirá mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad auditiva. Niños, jóvenes y adultos recibieron estas ayudas para una mejor audición. Operativo de control realizado por la Intendencia General de Policía de Zamora Chinchipe da como resultado la clausura de seis discotecas en la ciudad de Zamora. Seis fueron los centros de diversión nocturna clausurados la noche del sábado y madrugada del domingo en la ciudad de Zamora, en un operativo de control en el que participaron la Intendencia de Policía, Comisaría de Policía, Policía Nacional, Policía Judicial y DINAPE. A precauterar que menores no hay ingresados a los centros de diversión nocturna o a los lugares de tolerancia, a las discotecas. Ramiro Cuenca, Intendente General de Policía, informó de las novedades presentadas en la jornada de control en la cual se clausuró los centros de diversión, llamburé, pip, mojito, romance, las brasas y fiesta, los cuales son sancionados por irrespetar los horarios de atención y por encontrarse a menores de edad dentro de los lugares, situaciones sancionadas por la ley. Las clausuras contemplan sanción económica y el cierre de 5 hasta 30 días, dependiendo de las reincidencias en la infracción. Una vez agotadas estas instancias, se procede a la clausura definitiva, dijo la autoridad. También advirtió a los medios de comunicación y a organizadores de eventos o espectáculos públicos que de realizar la promoción de los mismos y no contar con los permisos correspondientes, se estaría promocionando eventos ilegales. El Intendente mencionó que para este tipo de actos se debe contratar seguridad privada y contar con los permisos respectivos, luego de demostrar que los eventos contarán con las medidas de seguridad adecuadas para realizarse, solo así podrían promocionarse. Los operativos se extenderán al resto de la provincia y se realizarán de acuerdo con los reportes de inteligencia. Mostrándoles esta hermosa panorámica del Parque Central de la Ciudad de Zamora, nos despedimos del informativo Acción Directa de la Gobernación de Zamora-Chinchipe. Los esperamos la próxima semana. La revolución ciudadana avanza.